Tu radio, la única radio en color. Pues ser la primera en algo siempre cuando te pasa, digamos que no eres muy consciente, pero luego a lo largo del tiempo te das cuenta de que te has convertido en un símbolo. A mí no me gustaba, ahora ya empiezo a asumirlo porque siempre me parecía que ser un mito, un símbolo, pero era como algo demasiado serio, demasiado formal y además como de alguien muy mayor. Entonces ahora que voy asumiendo que efectivamente tengo mis añitos, lo voy llevando mejor. En realidad fue el medio el que consiguió que yo me convirtiera en una mujer influyente, es decir, que cuando tú presentas un telediario en esa época encima, en los años 90, todavía era el primer telediario porque no había prácticamente televisiones privadas, empezaban. Pues claro, es que te ve toda España, en el momento en que te conoce toda España, lo que tú puedas llegar a decir tiene una repercusión que no es la misma de una persona que no conoce a nadie, ni siquiera, aunque seas un periodista buenísimo, pero que escribes en un periódico. Entonces ha sido el medio el que ha conseguido que la gente quiera escuchar lo que yo cuento. Estamos en el siglo XXI y hoy en día el que no está en redes sociales, como es mi caso, muy desarrollado, estoy en ello, me estoy poniendo las pilas, no he tenido tiempo, no me regañes, pero creo que es absolutamente prescindible porque el medio de comunicación del siglo XXI está claro que son las redes sociales. La verdad es que en los últimos años parece que no, pero poquito a poquito, muy lentamente, con esa gota malaya, van cambiando las cosas y hay muchas más mujeres en puestos directivos que hace 20 años, cuando yo empecé en el sector de la televisión o los medios de comunicación, pues no había. Hoy nos encontramos que una mujer como Victoria Prego, que en ese momento era reportera, es directora adjunta del periódico El Mundo. Nos hemos encontrado con que hemos tenido dos presidentas de la Corporación de Radio y Televisión Española, como fueron Carmen Caffarelli, ahora la otra no recuerdo, pero bueno, quiero decir que ya hay mujeres que son editoras de los telediarios, que son las que deciden lo que se va a contar y cómo se va a contar. Muy lentamente, porque realmente todos queremos vivirlo en una realidad mucho más potente, pero sí que es cierto que estamos avanzando, se nos va teniendo un poquito más en cuenta, aunque sí que creo que sigue habiendo el hándicap de que te exigen que además de ser buena, lo parezcas y seas mona y vaya siempre pulcra, cuidadita, o sea, demasiadas exigencias, superwomans. Mis influyentes en el mundo de la comunicación siguen siendo un poco las que eran cuando yo estudiaba periodismo, a lo mejor tendría que hacérmelo mirar, porque bueno, hombre, por supuesto que siempre hay gente nueva, como la chica Thais Villas que hace las entrevistas para Wyoming, que me parece una entrevistadora maravillosa, pero básicamente siguen siendo un poco las mismas, esa experiencia que me dejó Carmen Sarmiento de querer buscar que hay al otro lado de nuestras fronteras, la sigo manteniendo, esa curiosidad de Ángel Escaso por contar las cosas bien contadas, investigadas y reflejadas, la sigo manteniendo. Concha García Campoy, que ya no está con nosotros, siempre está en mi corazón y en mi alma, porque fue la que me impulsó a que yo quisiera ser periodista y encima trabajar en televisión. Así que mis grandes siguen siendo un poco las mismas, estoy deseando que lleguen nuevas, que me refresquen, porque además creo que de la sabía nueva es de donde uno se regenera, pero de momento todavía las nuevas generaciones se hacen de rogar. Yo creo que los influyentes y las influyentes deberían de realmente tomar más activamente el papel de aparecer en los medios de comunicación, porque me da la sensación de que al final los medios de comunicación importan más si Gustavo Salmerón escribe una crónica desde los Oscars, como ha pasado ahora en el país, que si realmente la escribe Maruja Torres, que es la persona que debería de escribirlo, o una Rosa Montero. Es decir, no porque sean mujeres, sino porque son mujeres que tienen experiencia y saben lo que me van a contar con un cierto raciocinio. Yo creo que la anécdota se ha convertido en la noticia y en ese sentido yo les pediría a los influyentes que den un golpe de estado, pero en el sentido figurado, y que realmente tomen las riendas para dirigir un poco todo esto, porque últimamente me da la sensación de que la información es más desinformación que otra cosa. Gracias por ver el video.